Que pasa gente, estamos aquí en un nuevo video para decir que en este juego Mobile Party no hay forma de jugar con compas Dato curioso, tengo el pase premium porque no se, no he pagado o tal vez si pagué, no lo se, o me lo regalaron Quien sabe, esta raro También para decir que en este juego no se puede jugar con amigos, no se si ya lo había dicho o no Pero no se puede jugar con amigos como el stumble boys, no hay ninguna forma de invitar a gente Ni nada de eso, simplemente es un contra agente de la toya Estamos haciendo un mega unboxing de skins a ver que nos sale Se me hace curioso que me hayan regalado el, como se llama esta cosa, el pase de batalla premium No se si será a todos los que entren al juego porque acaba de salir O tenga algo que ver con otra cosa pero de cualquier manera es increíble Vamos a seguir abriendo cajas Y vamos a ver los cofres del pase premium Cuyos cuanto menos que hayan regalado el pase premium Voy a ver el video que subí, a ver si me tenía algo o no Y no, no se si haya sido alguna compra que se efectuo por alguna cosa que acepte anteriormente en el juego O simplemente lo regalaron Pero de cualquier manera es curioso Y no hay ninguna forma de invitar a compas al juego ni nada de eso Supongo yo que ya con el tiempo lo implementaran Puede ser, puede ser que no, no se sabe Aquí tenemos todas las skins que he desbloqueado apenas Miren, miren estas skins, miren las que no me llame la atención es la del pulpo Y la del calaco Y eso sería todo gente Nos vemos en algún video Ay miren soy una monita china Puuu